La pareja que va, una tendancia de pareja al psicólogo, llega, a ver, dice usted, señora, ¿cuál es el problema que tiene usted en vuestra relación? Dice, ya, doctor, yo que no me siento querida por mi marido, yo me siento olvidada, no hacemos nada, este hombre no me regala nada, este hombre llega a casa, le sienta en el sofá, le pone el fútbol y dice, ya, no, mirad, no estoy deseosa de amor, yo estoy, y corre, el doctor se levanta, le dice, quítese usted la ropa, marido y miradlo, ya, te quedas tan muy bien, pelota, y entonces está ahí en esa camilla, se sienta tan muy, y mira, se quita la bata, el doctor, se quita los calzones, y mira, el mojaje, mira, el pecho ahí, le metió hasta el sardo del móvil, y dice, uu, 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 la pones ahí mirando para cuenca, uu, 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 y el marido mirando ya, y dice, mira la faena, avista a usted, señora, avista, la mueve, pone el hombre la bata, se sienta ahí, y dice, ha visto usted esto, y dice, pues, esto, le hace falta a su mueve, tres veces en semana, y dice el otro, y dice, pues el lunes puedo traerla, pero, y esto, y el día, 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 fútbol, 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 f